¿Cómo puedo yo parar? Esto parece nota en el final Estoy unido, atado con un hilo, estoy pegado a vos como por un imán ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? Encadenado te recorro al lado y prefiero encargarme Aunque no sabes cuándo te dejé las flores que nacen de mí Hace tanto ya, o solamente un mes, igual a mí me parece una eternidad ¿Cómo que te vas con él? ¿Cómo me dejas así? No ves que me muero, no ves que no puedo olvidarte Arreglemos esto, volvemos por última vez al desierto ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece nota en el final Estoy unido, atado con un hilo, estoy pegado a vos como por un imán ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? Encadenado te recorro al lado y prefiero calme ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo te aburrí? Es él tal vez Más listo que yo Recordándote Entiendo que me mentías Al hablarme de amor Yo te propondría Te dejo unos días tranquila Y quizás Me extrañes un poco Y con tiempo entenderé Que el todo que nos une hace Tanto y hace nada Quiero y no me puedo destinar A que ya no me vuelvas a amar Mi cabeza ya no tiene paz Cien mil fotos tuyas como un flash Quiero caminar, quiero salir Cada vez me meto más en mí Ya no entiendo ni el teléfono No veo a nadie Me torturo imaginándote Haciendo el amor, besándolo De mi cama ya se fue tu olor Solo Dios sabe cuando lloré Te voy a buscar a donde estés Y no escondo cuando apareces Vos me clavaste el cuchillo y hoy yo lo hunda ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final Estoy unido, atado con un hilo Estoy pegado a vos como por un imán ¿Cómo puedo detener? Esta tensión que siento por tu piel Encadenado te recono a mano Y prefiero carme 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 Gracias por ver el video